Es ese falso dios que tiene la última palabra Por mucho que todos a ti te digan que no Pagando, pagando Y ahora resulta que el entrenador no tiene contrato Pagando, pagando Como el cuerpo técnico por los cajones lo siguen buscando Ya se va acercando el día y que nadie se lo pierda Estaremos todos juntos para mandarte a la mierda Jesús vete ya Jesús vete ya Marcado en el calendario como buen aniversario Para poder celebrarlo y acabar todos borrachos Jesús vete ya Jesús vete ya Desde que estás conmigo nos has hundido Solo has mentido, huele a podrido Solo nos robas Solo nos robas Desde que estás conmigo nos has hundido Solo has mentido, huele a podrido Vuelve a la obra Vuelve a la obra Ale, 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 tarasale Ale, ale, tarasale Ale, 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 tarasale Ale, ale, tarasale Ale, ale, tarasale De que llegaste en su día en el 2010 Nos has mentido, ale, tarasale Ale, ale, tarasale Pagando, pagando Pagando Como el cuerpo técnico por los cajones lo siguen buscando Ya se va acercando Ya se va acercando el día y que nadie se lo pierda Estaremos todos juntos para mandarte a mierda Jesús vete ya Jesús vete ya Marcado en el calendario como buen aniversario Para poder celebrarlo Para poder celebrarlo y acabar todos borrachos Jesús vete ya Jesús vete ya Desde que estás conmigo nos has hundido Solo has mentido Huele a podrido Solo nos robas Solo nos robas Desde que estás conmigo nos has hundido Solo has mentido Huele a podrido El Terrassa és el primer club del Vallès Terrassens tots ben units en l'equip Els triomfs del nostre club celebrarem Lluitarem per anar sempre endavant Terrassa, Terrassa, Terrassa És un club de futbol amb molta marxa Terrassa, Terrassa, Terrassa Tots cantem, tots cridem visc al Terrassa Terrassa, Terrassa, Terrassa És el club d'un projecte de primera Terrassa, Terrassa, Terrassa Cridarem dia i nit visc al Terrassa El Terrassa El Terrassa per pujar és preparat Jugadors i seguidors l'empenyaran El Terrassa, bona raça i bon equip Donarà dies de glòria a la ciutat Terrassa, Terrassa, Terrassa Buenas noches señoras y señores Ollentes de la voz del socio del Terrassa Futbol Club Reciban un cordial saludo del amplio Equipo de la voz compuesto como siempre Por Torbellino Sergio Calzado Luis Moro alias El Jardines Antonio Díaz Requena mi amigo y hermano Alias El Gengua Toni Pérez Saavedra El audio El máquina Ya por perder El gorras Rubén Burnás Y este que les habla Como cada noche Desde la central de datos Javier Calarzo Pues muy buenas noches Señores oyentes Bueno, ahí de fondo Mire, mire, mire Escuchen lo que se ve aquí A ver, a ver Vamos a escuchar lo que se ve de fondo Es el himno de nuestro compañero Luis Moro Vamos a escucharlo nada más que un poquito Ahí está Y es que es el himno del sentimiento Del sentimiento de la afición del Terrassa Lo que estamos pensando en los últimos días Y es Jesús Bezellá Esto es un hip pareja Que bueno, que estamos deseándonos todos Que llegue Pero bueno, vamos a entrar en materia Como todos ustedes saben Nosotros estamos en periodo de huelga Pero lo que está claro Es de que Nuestro compromiso con la afición Del Terrassa Del Terrassa Fútbol Club Está ahí Y tenemos Estamos como se dice En servicios mínimos Pero en servicios mínimos Que cumplimos con nuestra labor de investigación Cumplimos con nuestro trabajo Estamos ahí donde Vamos, que somos más o menos como la Renfe Que estamos militarizados Y llegamos a todos los sitios Para que ustedes tengan puntualmente Esa información de nuestro Terrassa Fútbol Club Que es la que nos interesa a todo el mundo Y de esa gestión De esa gestión que nos quieren meter con calzador Del señor Chuma Peralta Del señor Jesús Fernández Y de todo lo que puede conllevar Yo creo que El último paso Hacia Esa intención De destruir A un club histórico Como nuestro Terrassa Fútbol Club Yo cada día Cada día que pasa Cada paso que se da Hacia adelante Hacia el lado Hacia Hacia detrás O hacia donde ustedes quieran Me siento Me siento Más preocupado Porque Estoy deseoso De ver Que es lo que va a suceder La semana próxima Cuando A ver si Se presenta ese proyecto deportivo En nuestro consistorio Y la verdad La verdad Es que como nuestro consistorio Como nuestro consistorio De luz verde A un proyecto deportivo Encabezado por Jesús Fernández Y Chuma Peralta Es para coger señores Ponernos un crucifijo Allá donde nos quepa Y salir corriendo Y empezar a rezar Padres nuestros Porque yo creo que va a ser El principio del fin De nuestro Terrassa Fútbol Club Antes de continuar Con Con esta Con esta Con esta información Quiero saludar a mis compañeros Que están ya en línea Antonio Díaz Y Sergio Calzado Antonio buenas noches Sergio buenas noches Hola buenas noches a todos Bueno Buenas noches Sergio En primer lugar Como decimos Estamos En servicios mínimos Hay algunos que dicen No es que ustedes La huelga es que ha durado Un suspiro No señores Nosotros estamos En huelga Pero Colgamos Y estamos Donde está La información Pero como ustedes Habrán podido percibir No estamos Activos En nuestra página Simplemente para Poner La información Puntual La entrevista Puntual Y evidentemente Creemos que es oportuno El estar Hoy con ustedes A nuestra hora Habitual En primer lugar Porque tenemos Jornada Deportiva por delante La cual la van a seguir En la voz del socio Del Tarrosa Fútbol Club Vamos a hacer la retransmisión En directo Del encuentro Desde el Olímpico Para que a ese Señor Jesús Fernández Que ayer se le Salía una sonrisita Diciendo de que Quien iba A dar el partido El domingo Si estábamos en Golga Pues señor Jesús La voz del socio Va a estar ahí Con dos cojones Para tirar adelante La retransmisión Y cumplir con Y cumplir con nuestra labor Y seguir criticando Lo mal que hace usted Las cosas En nuestro En nuestro Querido Tarrasa Y en su Tarrasa Olímpica 2010 Puede hacer usted Lo que le dé La santa La santa Gana Pero en nuestra casa En nuestra Tarrasa Fútbol Club Y en nuestro Estadio Olímpico Ahí El socio El aficionado Es lo más Importante Y además Dígame usted Dígame usted ¿Qué coño hace? ¿Qué coño hace? Enseñando unas instalaciones Al Chuma Al Chuma Peralta Que a usted Ni es propietario Ni le corresponde enseñarlas Porque Porque esas instalaciones Son de la Ciudad de Tarrasa Y del pueblo De Tarrasa No es del Tarrasa Olímpica 2010 Sociedad Anónima Deportiva Dígame usted ¿Qué coño hace ahí? Enseñando ese estadio Que en el cual Usted tendría que Limpiarse los pies Antes de entrar Porque lo que hace Es ensuciarlo Con Con su presencia En cada momento Que traspasa el umbral De la puerta De nuestro histórico Tarrasa Fútbol Club Pero bueno Esperemos a ver Esperemos Esperemos a ver Lo que Lo que Lo que Vayan Vayan Aconteciendo Día a día Y paso a paso Hasta esa reunión Primera Primera Que usted va a mantener Con Con el consistorio A ver si tiene Los reaños De presentar Los números De aquí para atrás Cumplir Con sus compromisos De aquí para atrás Y luego Intente vendernos la moto De lo que va a hacer usted De aquí para adelante Porque de aquí para adelante Usted se quiere escudar En alguien Que El currículum vite Que nos trae Hace temblar Si el currículum vite De Jesús Fernández Es horrible El currículum vite De Chuma Peralta En Navarra Es todavía Muchísimo 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 Pero que muchísimo peor Que ya manda cojones El superarro La afición La afición De Terrassa Al menos a través De comunicado Está dando Está dando Un paso adelante Estamos a la espera De recibir También El comunicado De repulsa De curva tóxica El cual yo todavía No lo he visto Colgado En redes sociales Tengo que Tengo que decir Que hace breves instantes Que acabo de Llegar a casa Y meterme En el ordenador Y lo he mirado Por encima No sé ¿Vosotros habéis visto Algún comunicado De curva tóxica? Compañeros Yo de momento no Yo de momento no Vale, vale Pues entonces Si os parece Vamos a leer El comunicado Que en el día de ayer A última hora Nos hizo llegar Las peñas De 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 la afición De Terrassa Lo estoy buscando Aquí en nuestra Aquí lo tengo El comunicado Que nos hizo ayer Llegar a última hora Las Las peñas De 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 Terrassa Porque nosotros Como todos ustedes saben Ayer hicimos un programa Extraordinario A partir de las Once de la noche La cual tuvimos Como protagonista A Sergio A Sergio Montero En este comunicado Las peñas Dicen lo siguiente Más o menos Lo que decimos Es la voz del socio Pero Ya esto es la voz De la afición El comunicado Dice lo siguiente Comunicado oficial De las peñas Del Terrassa Fútbol Club Las peñas Paca Sección Oeste Soportes Gol Nord Torrente Colorado Y Orgullo Garense Queremos expresar Públicamente Mediante este comunicado Nuestra total repulsa A cualquier proyecto Entidad O persona Venida de fuera De la ciudad De Terrassa Con ánimo De lucrarse Económicamente De nuestro club En estos últimos días Estamos atentos A los últimos movimientos Al respecto Y viendo el pseudo Proyecto Presentado por parte De Jesús Fernández Y Xuma Peralta Consideramos Que es una estrategia Para el actual Propietario del club Siga en él Siendo dirigido Por gente foránea La cual Por muchas informaciones A ver Recabadas Sabemos que En su anterior etapa Como dirigentes Del club Atlético Sasuna Llevaron a dicho club Al descenso Y casi siendo Declarados Personas non gratas En Pamplona No, casi siendo Siendo declarados Personas non gratas Porque la deuda Que ha publicado En el día de hoy El club Atlético Sasuna Es para cagarse Vamos Eso lo estoy poniendo yo No ponen el comunicado Perdón Es que se me va la pinza Con estos precedentes No estamos dispuestos A aceptar Que el club Quede expuesto A los deseos De gente Que no son de Terrassa Y no conocen En absoluto Ni la categoría Ni el fútbol catalán Yo creo que le suda La chorra A estos de De conocer O no conocer El fútbol catalán Porque ellos van A sus intereses propios El actual propietario Del Terrassa Fútbol Club El señor Jesús Fernández En reiteradas ocasiones Expuso públicamente Que en el caso De vender el club Se haría gente Vinculada a la ciudad Para que hicieran Un proyecto de ciudad Una vez más Y hemos perdido la cuenta Nos ha vuelto a engañar Sí, también nos dijo Que nos dejaría El club como un solar Que arrasaría Con todo lo que quedaba Y eso es lo que está Pretendiendo Día a día Eso también son anexos Que yo pongo No es lo que pone el comunicado Por todo lo expuesto Anteriormente Pedimos al consistorio De Terrassa Y en particular A su excelentísimo Alcalde El señor Jordi Bayar Y también al concejal Y también al concejal de deporte Señor Alfredo Vega Que tengan a bien Considerar la posición Tomada por nuestro colectivo Al igual que la de tantos Y tantos aficionados De Terrassa Fútbol Club En la cual solicitamos Que en caso de venta Del club Se haga agente De la ciudad Conocedora de la entidad Y dispuestos A llevar a un buen puerto Un proyecto basado En los sentimientos En la ciudad Y trabajo Que damos a la espera De cualquier requerimiento Solicitud Conversación con cualquiera De las partes implicadas En concreto Con el Ayuntamiento De Terrassa Y su excelentísimo Alcalde Señor Jordi Bayar Por un Terrassa Fútbol Club De los Tarrasistas Y Garenses Paca Orgullo Garense Torrente Colorado Y sección Oeste Suportes Vol Este es el comunicado Que ayer Aproximadamente A las 11 menos cuarto Más o menos Nos hacía llegar Las peñas Las peñas Del Terrassa También se nos hacía Mención a ese comunicado Aparte que iba a hacer La peña Curva Curva tóxica A partir de aquí Nosotros iniciemos Un programa Como digo Especial En el día De ayer Con Sergio Montero Un Sergio Montero Verdaderamente preocupado No le tranquilizó Nada En absoluto Las palabras Vertidas por Chuma Peralta Ni por Jesús Fernández Claro Si les están mintiendo Tantas veces Cualquiera da credibilidad A esas palabras ¿No Antonio? A esas palabras Pues Sí Bueno Pues es que estamos En la misma línea Yo Hoy tengo un temita Que lo quiero desarrollar Un poquito Porque Hay una frase Que me ha dolido un poco Y a mamás Quiero hacer un análisis De la entrevista Que hoy El diario Terrassa Le hace al señor Chuma Peralta En el diario Terrassa De hoy Viernes Día 14 Hay un apartado Donde dice Opinión Editorial Y pone Otra aventura Bueno No sé Lo habrá Supongo que lo habrá escrito La dirección del diario Y dice Entre unas Entre unas Alavanzas A los presidentes Anteriores A Jiménez Cano Al Maldeció A Cabello Encía Valls Dice Ahora se presenta Otro nuevo proyecto Liderado por personas Que vienen De la primera división Primera división Le digo yo Para uno O de defenderles A segunda Para otro Y que se proponen Dicen Llevar el Terrassa Fútbol A segunda En tres años Y una leche Entre Estrechar la relación Ahora Distante Con los que fue La escuela de fútbol De la entidad Y reforzar los lazos Con el resto De equipos de la ciudad Sobre todo Con el fútbol básico Es curioso No hay directivos En Terrassa Históricos En Terrassa Que no hayan De repetir Ese mantra Y ahora viene Cuando a mí La mosca Se me ha puesto De la oreja Sería injusto E incluso Malintencionado Desconfiar O presentar Como sospechoso De nada Lo que parece Que va a ser La nueva etapa Del Terrassa Fútbol Club El tiempo dirá Si el tramo Que viene De la montaña rusa Es de subida O de bajada No vamos a negar No obstante Ciertas sorpresas Que no hay inquietud Hasta ante el hecho De que alguien Embarque En una gestión Que implica Inversión Sin compra De acciones Manteniendo La propiedad En manos De la actual Presidente Yo digo De injusto Y malintencionado Nada de nada Malintencionado Sería que nosotros Hubiésemos dicho Alguna cosa Injusta De este señor Y todo lo que hemos dicho Ha sido transmitido Desde su ciudad Antonio Yo no veo Pero que yo no veo Un ataque personal Hacia 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 No Yo le respondo A este señor Que ha hecho La editorial Diciéndole Que de injusto Y malintencionado Porque nosotros Y aquí en Terrassa Todo lo que se ha publicado Ha sido transmitido Desde su ciudad Y luego La perla La perla Que es la que yo Me aburre Que este señor Dice Que va a ser El presidente Del Terrassa Pero que mantenga Jesús Fernández Cobrando unos donos Cada mes Entonces ¿En qué quedamos? Presidente Un señor De un club Que no es suyo El otro Que se mantiene dentro Para ir cobrando Esto Yo os puedo asegurar Que es una venta Vamos Encubierta A 100% Este señor A estos Y bueno Ya el desmadre Y ya Lo peor Es que este señor Resulta Que lo presentaron Ayer en el estadio Lo presentaron A los jugadores Le diseñó Las instalaciones Los troferos Que ganaron Los otros Porque esto no ha ganado Ni la copa Del Bambi Ese de aquí Bueno Ganó la de Castellar Ah sí Bueno Es verdad Coño Ya entró Para poner esa copa Entonces No entiendo Que este proyecto No se haya presentado Al ayuntamiento Antes que este señor Haga presencia En las instalaciones Se presentan A los jugadores Se presentan Al cuerpo técnico Eso es Identicial De que este proyecto Está aceptado Y que estos señores Ya son los dueños De esta raza Si es que no hay más Si es que esto ya Hasta para eso No lo ha sabido hacer Porque yo creo Que el ayuntamiento La semana pasada Le dijo Tenemos que hacer una reunión La semana que viene Con todo el proyecto Número sin todo Y este señor Se lo ha pasado Con el forro Ha cogido a este señor Lo ha llevado aquí Lo ha presentado Este señor Nuevo propietario Os van a 40.000 euros De prima Si ganas Vamos a fichar A los mejores jugadores Del mundo En 3 años Según Pero de que va De que va muchachos En 3ª división En 3 años Segunda Tienes que ganar Cada año El campeonato Hombre Por favor Por favor Que no somos gilipollas Aquí en Terrassa Hay una cosa Hay una cosa Que me gustaría Que vierais Me acaba de llegar Ahora mismo Ahora mismo Una fotografía Cágate el orito Del señor Schumacher Con la furgoneta Con la furgoneta Del fútbol base ¿De el Terrassa ya? ¿Esto qué es? Sí ¿Esto qué es? Bueno Pero a ver La furgoneta Esa es del fútbol base Sí Bueno Bueno cuidado No sé Cuidado Tampoco Tampoco Se le ve que conduzca Cuidado Es que la foto La foto La foto La foto La foto La foto es que tiene La foto es que tiene Su intención ¿No? Porque Ya, ya, ya Porque está Esta fotografía No, no Perdona A ver No, no, no Disculpa No, no, no No, no No, no, no Aquí No Rectifico Se ve al señor Al señor Al señor Chuma Peralta Lo que pasa es que Yo ahora he ampliado la imagen Y quiero Agradecería Agradecería A las personas Que me hacen Llegar la información Porque yo estoy en directo Yo estoy en directo Y yo Yo leo Leo Los comunicados Que me hacen llegar Y claro Lo que no puede hacer Es el ridículo Ni 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 Es el señor Chuma Peralta Que tiene una furgoneta Parecida Parecida A la del fútbol Base del Terrassa Pero pone Club Atlético Sassona Cuidado Cuidado Yo ruego Por favor Yo ruego Por favor Ruego por favor Porque las bromas Yo las agradezco A veces las sigo Y tal Pero Por favor Esas cosas No Esas cosas no me gustan Porque Yo he abierto una información Porque estoy en directo Tengo 40.000 cosas En mi pantalla Y yo Puedo cometer un error Llevando a mis oyentes A una A una mala información Y eso Os agradezco la colaboración Que me vais invirtiendo En mi página Pero Lo que si que pido Es que Si es una parte de broma Me digáis broma Ja 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 Para yo lo verlo Pero lo que no se me puede decir He hecho un maper alta Con la furgoneta Del Terrassa Y luego Ahora amplio la imagen Y veo que es del Atlético Sassona Por favor O sea que las cosas Las cosas Yo Yo si que Yo si que pediría Por favor Que eso lo tomasen en serio Porque nosotros no estamos De casualidad Ni muchísimo menos El programa nuestro No es de broma Cuando queramos hacer broma El programa de broma Ya lo avisaremos Yo desde aquí Ahora mismo Pedir disculpas Si en algún momento A través de tu comunicación He podido ofender a alguien Y he podido decir Alguna cosa más suelante Pero Desde luego Yo he pedido a la gente Que un poco de cordura Y un poco de respeto Hacia las personas Que mientras que no demuestren Lo contrario Nosotros podemos criticar Su labor Pero cuando persona no Y también te hago También te hago Llegar Antonio Y eso Te lo pido por favor De que Te digo Porque me está llegando Una información Desde la Desde la dirección Desde la dirección Del diario del Terrassa De que Que las cosas Las tenemos que leer Con calma Con sus puntos Con sus is Y que eso no es Ningún Eso es un Eso es un editorial De que alguien De la dirección De la dirección Vamos que Que no Ya lo sé Antonio Pero Más que nada Es por el infa Yo en ningún momento En ningún momento He mencionado a nadie Ni estoy criticando En la editorial No estoy criticando Estoy diciendo Lo que dice este señor Que sería injusto Incluso malintencionado Lo digo Que por nosotros De lo que hemos dicho nosotros No hay nada injusto Ni nada malintencionado Yo le digo Solamente contestando A lo que este señor Escribe Que a mi me agradece Lo respeto Que yo no estoy criticando La ley Muchísimo malo Además Yo me imagino Que será el director Del Terrassa O el director Del diario Que tiene muchísimas Más Vamos Más nociones Que yo De todo esto Pero yo Es que he leído eso Y bueno Yo quiero decir Que nosotros Lo que estamos diciendo No hay nada malintencionado De acepta Ni nada El editorial Lo que no Lo que no podemos Lo que no podemos hacer Es Creer que son ataques personales Porque nosotros No En ningún momento Vale Pero me ven a referir Que nuestros compañeros Del diario Yo te digo Lo que nos hacen Y más en esta Y más en este tipo De información Que estamos Todos Todos a una Y nosotros A veces también Ponemos énfasis Y quiero hacer Reseñar también A todo el mundo De que nosotros Somos un programa De radio Un programa en directo Y que a veces Nuestra tonalidad O nuestra Nuestra forma Nuestra forma De expresarnos Puede llevar A confusión No Nada 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 Más lejos De la De la De la intención De mi compañero Antonio Díaz De atacar De atacar Al Al diario Al diario Al diario De Terrassa Ni Ni A sus componentes Ni mucho menos Yo si alguien Se ha sentido Si alguien se ha sentido Ofendido así Yo pido Y mi compañero También Yo desde aquí Pido disculpas Además Que conste Que conste Javi Que soy Un asilo Lector De este diario Desde hace muchos años Cada día Cada día Cada día Lo leo Y he sido Incluso He estado Me lo mandaban a casa Pero bueno Lo que pasa es que Hay vecinos Que son más dueños Del periódico que yo Y yo te lo deje Y lo compro cada día Pero que yo En ningún momento He querido Si se han sentido molestados Yo les ruego Que me perdone Y les pido disculpas Pero que en ningún momento Ha sido una crítica Ha sido el mencionar Este paracito Que es lo que yo digo Por nosotros O sea no por ellos Es que yo puedo Obtenir lo que quiera Y el que lo tome Que lo tome Pero yo he sido El creer Yo decir Aclarar que nosotros No estamos Diciendo ni con una cosa Que sea mentira Ni ninguna cosa De otro mundo Estamos dando información De momento Porque no tenemos otra De la que viene de allí De su tierra Pero nada más Que en ningún momento En ningún momento He querido yo eso No ya lo sé Lo que pasa es que nosotros Tú y yo Somos personas muy viscerales Y a veces pues Expresamos más En muchas ocasiones También por eso Nos llamamos La voz del socio Nuestras opiniones Como afición De que no A veces Con el Con el Ínfasis O hacer la separación También De nuestro De nuestra Labor Como comunicadores Y a veces Pues nos lleva A no A no puntualizar O poner el punto Y la coma Correctamente Y le solicito De nuevo A nuestros compañeros Del diario Terrassa Las más humildes Disculpas Y no era No era Joder Nada más faltaría Que ahora Tuviéramos la culpa No, no, no La culpa de todo De todo lo que está pasando Ante Ante estos impresentables Que sí Ahí sí que hacemos Estos impresentables Del Terrassa Olímpica 2010 Sociedad Anónica Deportiva Y de Este señor Que viene A intentarnos Salvar la vida Cuando no Cuando ha dejado A los Asuna En la más En el más hondo De las miserias Ahí están los pobres Intentando Intentando De paliar Ese hoyo Que ni excavando Pueden Pueden salir Y hoy Se encuentran En la problemática En la problemática Que se encuentran Entonces bueno Pasamos página Del tema Que estábamos comentando Y Antonio A él Bueno Paso a Sergio Que es el que vivió En primera persona Conjuntamente Con nuestros compañeros Del diario Del diario de Terrassa En el día de ayer En vivo y en directo La presentación De O la presencia Mejor dicho De Shuma De Shuma Peralta ¿No Sergio? Tú me decías ayer Que bueno Aparentemente Una persona Una persona correcta Pero Lo jodido Es lo que puede Lo jodido Es lo que puede venir detrás ¿No? Ese es A ver Yo la Como persona Pues la di una persona Muy correctísimamente Lo único pues bueno Es los medios de comunicación De fuera De Shuma Pues lo que nos está diciendo Cómo es la persona Pero El rato que estuve Pues con él Aproximadamente Serían 30 minutos O 45 minutos Sí 40 o 45 minutos Que estuve Pues con él Directo Pues le di una persona Muy correcta Muy coherente Y bueno Con todo lo que decía Si realmente Pues es lo que Lo que él quiere hacer Pues sí que Lo veo Bueno pues Un proyecto Que sí que se estaba viendo Que lo quiere hacer Pero claro Lo que nos llega De los otros medios De los Asuna Pues es el miedo Que te da Porque si no sabes Nada de él No tienes ninguna Información de él Pues diría Es la persona Que necesita el terraza Es una persona Perfecta Que va a poner dinero Que va a subir al terraza Lo malo es eso La información Que nos ha llegado Desde fuera Pero como persona Yo puedo decir Que fue una persona Muy correcta Hablando muy correctamente Y que bueno Que él da la cara Lo dijo claramente Que el presidente Da la cara Con quien quiera Que quien quiera hablar Con él Pueda hablar Sencillamente Que él Con respeto y todo Pues da la cara Sí, sí, no, sí Da la cara Da la cara Ya lo hemos visto Que da la cara Da la cara Y las explicaciones Que en su momento Dio en el día de ayer Y además Antonio Como tú bien Puntualizabas Una cara Una cara Que no tiene sentido Alguno De que tú te reúnas Pues con los jugadores Te reúnas Con algunos directivos Porque no ¿Qué directivos De la primera plantilla Sergio Habían ayer En el Olímpico Para recibir Aparte de Jesús Nadie Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la prueba Del respaldo Del respaldo Que tiene Que tiene Que tiene Jesús Fernández O sea No Pero Pero Javi Lo que me fastidia más De esta persona Yo siempre lo digo Que miente más que anda Porque Te resulta que él Cuando tú Hablas con él Te dice que él Siempre Apoya su directiva Siempre comunica las cosas Siempre se vota Siempre está en todo pero si no ha reunido a su directiva en toda temporada, si se están enterando por whatsapp, por teléfono o por el diario pero por favor que directiva, que hacen este hombre es solo, este hombre manda al club y hace lo que le da la gana más a más quiero como he dicho al principio en el diario de Tarraza vuelvo a insistir que no quiero ningún problema y además menos a Josep Calasso, el cual me merece todo mi respeto y bueno mi admiración porque es un gran periodista hace una entrevista y dice el Chuma Peralta cabeza visible del grupo que aspira a gestionar el Tarraza Fútbol Club en un futuro inmediato Antonio déjame hacerte una puntualización sobre lo que estás haciendo, yo quiero decir porque además en este caso lo conozco porque es mi hermano y conozco sí, no, no, es que no hay más cosa y luego conozco a mi compañero a Sergio Calzado que estaban los dos departiendo departiendo en el día en el día de ayer estaban los dos en ese contexto entonces no hubo no hubo entrevista no hubo entrevista no hubo entrevista no hubo entrevista simplemente hubo un cambio de impresiones y además no hubo entrevista no hubo entrevista porque José Cadalso José Cadalso se negó a ello y me explico me explico la intención la intención que tenía Jesús Fernández era de facilitar a Josep Cadalso una entrevista medio exclusiva hacia el diario de Terrassa porque bueno quería hacerlo así y Josep Cadalso déjame acabar déjame acabar déjame acabar y Josep Cadalso dijo que los medios de comunicación que había allí en aquel momento todos se merecían el mismo respeto y que estaba Sergio Calzado de la voz del socio y que si no concedía la entrevista a Sergio Calzado a Josep Cadalso y a cualquier otro medio que había allí él no admitía ninguna entrevista ¿es así o no es así Sergio? Sí, es así pero también dijo el señor Peralta a Chuma también dijo que él pues para hacer entrevistas la quería hacer más adelante cuando ya estuviera todo también firmado correcto pero yo te estoy hablando yo te estoy hablando que no te estoy hablando del señor Chuma Peralta que el señor Chuma Peralta hizo dijo lo que tú estás comentando de que más adelante más adelante abriría haría una rueda de prensa sino la intención la intención que tenía el presidente actual y el propietario actual el señor Jesús Fernández yo no estoy poniendo al señor Chuma Peralta el señor Jesús Fernández pues quería quería obrar de esa forma y Josep Cadalso dijo que todos los medios de comunicación de Terrassa se merecen el mismo reloquio ya puedes continuar Antonio bueno yo yo digo bueno pues Josep Cadalso lo pone en el diario hoy ese coloquio o esa entrevista y lo que lo que le tengo que agradecer a Josep Cadalso es que antipusiera primero a las personas que no a una entrevista a él y ya antes lo he dicho sin saber esto antes lo he dicho que para mí Josep Cadalso bueno es un profesional de los pies a la cabeza yo he estado mucho tiempo relacionándome con él y sé cómo trabaja y sé lo que hace total que no quiero que la gente diga que yo estoy dando de jabón ahora pero bueno sigo sigo con esto y me dice que el señor Peralta llega acompañado de un grupo de colaboradores en los cuales atención al brazo viene uno que será el director técnico del equipo entonces dice confianza en los técnicos pero que confianza en los técnicos cuando vienes con un director técnico ya tenemos uno ¿qué quieres? que ahora yo es que no entiendo la labor de Sergio Montero si este señor viene no la tendré nunca porque habrá un director técnico que en fin ya tenga a otro director técnico que es el que te va a decir que lo tienes que hacer ojalá tú y déjate de mandarle al otro yo la verdad es que hay cada 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 fallo aquí en este en este proyecto que bueno futuro proyecto porque el proyecto no es ninguno pero es que se contradicen tantísimas cosas que quieren hacer un equipo profesional que quieren profesionalizar el club pero vamos a ver señores que estamos en tercera división y hasta que suban a segunda hay que ganar hay que ganar hay que meterse en el playo ganar el playo y entonces ya veremos veces en segunda que a subir a segunda hay que hacer una fianza están dispuestos a pagarla eso no sabemos tampoco yo lo que sí lo que sí quiero hacer referencia otra vez al ayuntamiento y espero que no me desfraude y que nos obliguen de verdad a presentar un proyecto con cara y ojos que nos garantice que el equipo no se va a tocar en unas temporadas que va a haber un proyecto a largo plazo porque si no estamos siempre en las mismas que no nos van a desbaratar el club en dos días que no se van a llevar jugadores que esto sea que en definitiva el socio y ojo eso también el socio que pase de abordado que pase a ser socio ya que tenga voz y voto y no vuelva a hacer lo que les dé la gana por como está haciendo en el actual presidente esto sí que se lo pido al ayuntamiento que por favor se lo miren bien mirado que se lo estudien bien que para eso se lo han pedido por escrito y que sobre todo sobre todo los números que le dijeron al señor Jesús Fernández que tiene que presentar que los presente y que sepamos cómo ha funcionado el club desde este día hacia atrás yo creo yo creo yo creo que estamos estamos en un impas en un impas verdaderamente muy 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 peligroso y que a mí lo que me está preocupando en demasía lo que me está preocupando en demasía es la reacción que va a tener nuestro nuestro consistorio eso es lo que me está preocupando mucho porque después de toda la información que se está vertiendo a través de nuestros compañeros del diario de nuestros compañeros de de la radio municipal de nuestros compañeros de la televisión local de nuestros compañeros de otros medios de comunicación desde Navarra desde los compañeros de de las redes sociales desde la afición tanto de Osasuna como la de Terrassa si el consistorio de Terrassa da el visto bueno a este proyecto yo señores no es que me ponga en huelga si no es que cojo los trastos y me y me acuesto me acuesto porque no quiero saber nada más de fútbol porque porque este tejimaneje este este juego este juego encubierto este este juego a 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 donde donde va a acabar a mi verdaderamente me preocupa y me ocupa porque porque no veo no veo viabilidad honorable por ningún lado porque se ve algo extraño y y y y y y venga alguien a prometernos unos unos objetivos que no se han realizado no se han realizado en 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 otro sitio que han salido a gorrazos porque han salido a gorrazos de allá pues pues cómo vas a venir aquí e intentar e intentar eh engañar a la afición negarense pero 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 tan gilipollas somos los de tarrazos tan idiotas somos yo no creo yo no creo que se nos pueda jugar y y se nos pueda se nos pueda catalogar de 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 esta forma es que es que es increíble Antonio pero es que ama más Javi eh hay hay otra cosa que la verdad yo o soy tonto o no he sabido o no he sabido llevar porque a ver yo me presento aquí en Tarrasa me presentan al señor Jesús Fernández que no sé si se conoce en el canal que me dice que me vende un club el cual tiene deuda por todos los sitios no tiene ningún patrimonio debe dinero a todo Dios por ahí esto pues lo que están haciendo unos profesionales que se merecen un monumento en el estadio el único proyecto que hay ¿a qué cojones voy yo a invertir dinero en un sitio donde no veo ningún ninguna línea de ganar dinero? eso es incongruente es es inaudito el que yo exponga un dinero porque a ver dice que el señor Jesús Fernández va a seguir siendo el dueño si yo soy el dueño de una empresa hay un director puede haber pero que me diga que no lo voy a hacer no yo soy el dueño de la empresa y este señor el chema Peralta viene como siendo presidente el que va a mandar en todo el club yo ahí hay una cosa que no me cuadra no es que si ellos dicen que es una una empresa de inversión la empresa de inversión puede invertir en un proyecto Antonio ellos no dicen que son una una empresa de inversión no 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 que están que quieren que una una empresa de inversión invierta en el club claro esa empresa tendrá que estudiar donde va a ser el precio porque vamos a perder dinero ni tonto vamos vamos se nos habría parecido la virgen de quinta raza entonces que venga en mecenas y diga aquí tenéis ocho millonadas y gastad una como queráis exacto hombre por favor que es que yo es que no lo entiendo no no es que nos siguen tratando de gilipollas y tonto es que no se creen que somos tontos aquí en Carrasa y aquí como hemos aguantado carro y carreta pues no da igual ya aguantar más todavía y ya se ha llegado ustedes dicen el vaso se ha llegado y ya gotea y ya se ha acabado ya paciencia aquí o somos claros todos o presentamos un proyecto de condiciones el ayuntamiento acepta un proyecto donde nos aseguren pero asegurados que el Carrasa va a tener un proyecto de tres cuatro años y bueno yo no digo de subir en cuatro o cinco años quizás subamos hasta segunda pero que sea un proyecto adecuado para nosotros respetado y que no nos desmantelen el club en dos días ese es mi temor y ahí ahí sí que solicito al ayuntamiento que por favor se lo miren bien con luz para todo el proyecto y que haya la cláusula esta de que nos garantiza pero garantizado que el club no se va a tocar en cuatro años o cinco años ahí entonces quizás habría que respetar un poco y decir que vale que si este proyecto nos va a hacer eso joder pues mira habrá que aguantarlo y habrá que mirarlo pero es que hay una cosa hay una cosa que quiero comentar con vosotros dos el club tal como lo entendemos hoy en día con el Tarrasa Olímpica 2010 Sociedad Anónima Deportiva es imposible imposible el verle la viabilidad de aquí a cuatro o cinco años eso no lo puede garantizar nadie y te lo digo el porqué te lo digo el porqué te lo digo más o menos conociendo un poco el mundo empresarial si un club que está agobiado por el tema de las deudas de la seguridad social por los 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 de la administración que tampoco se han presentado no no Javi perdona Javi perdona es que si si esto fuese una empresa estaría fallida ya es que claro correcto 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 este señor dice de que va a ser el cabeza visible de un proyecto que sigue comandado por Jesús Fernández pues ya me dirás tú y además hay una cosa hay una cosa que es incomprensible un 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 presidente que hasta el día de hoy no ha cumplido los pagos puntualmente que no ha pagado la seguridad social puntualmente de que no ha pagado las primas a los chicos que les prometió que no ha pagado al humilde utillero en el momento adecuado de que no ha no ha pagado no ha pagado no ha pagado y ahora tengo pipo brazo y tiene gente trabajando sin contrato y tiene a sus técnicos trabajando ilegalmente porque los están trabajando sin contrato eso es un aspecto bastante para una empresa que es el Parabasa Olímpica 2010 ahora me vienes tú a decir que de un día para otro y encima la propuesta es decir no señores si subimos a segunda división B os damos 40.000 euros con dos cojones anda si señor bueno pues hasta un millón si quiere si salen corriendo por eso te digo que es increíble e incomprensible o sea que no no yo ahí se ha cortado la llave la llave de todo esto la tiene el ayuntamiento Javi y ahí no me bajo del burro el ayuntamiento es el que tiene la llave de todo el pincelado y es el que tiene que hacer por todos los medios que esto se convierta ya en un co en condiciones y que podamos disfrutar de nuestro club y además de fútbol dejarnos de estar que lejos es que empezó la temporada que estamos iguales no pero además además no solamente además no solamente eso sino que el gran el gran problema el gran problema es de que de que vamos a ver vamos a ver cuál es la respuesta de la afición el próximo domingo porque está está bien está bien le ruego a mi compañero Sergio Calzado por favor que me vuelva me vuelva a descolgar el teléfono se me ha cortado la comunicación porque ahora vamos a entrar en materia de todo lo que él vivía se ha cortado se ha cortado ah Sergio estás ahí ahora sí Sergio sí 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 vale perdona se había cortado se había cortado hay una noticia hay una noticia Sergio de que tú tenías tú tenías la conjuntamente con nuestros compañeros del diario de Terrassa conocíais y y bueno es de que la única candidatura que hay para llevar la presidencia de fútbol base va a estar encabezada por Purificación Fernández ¿no? Exacto exacto le ha dado la noticia lo que es la municipal sí sí la municipal la municipal no sé cómo la municipal no sé cómo lo sabría la municipal bueno pues como tú y como 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 los otros compañeros y y bueno pues ellos han 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 se han hecho eco de de esta noticia de que Purificación Fernández va a ser la próxima presidenta ya institucionalmente votada por o sea es la única candidatura que se va a presentar a la presidencia del fútbol base Terrassa ¿no? Exacto no se sabe quién irá con ella Celestino Jaime Celestino Jaime Dani Vinuesa Sebas Fernández y la 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 madre de 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 Purificación ¿Quién más hay? Carlos Montoya podría ser Jaime sí también y Jaime y Jaime Celestino Jaime ¿no? No Celestino Jaime y yo hay como se llama otro señor que es mayor el bueno es igual no tiene importancia pero es la es la candidatura que se va a presentar para para esa para esa elección hacia la presidencia y va a estar encabezada por Purificación Fernández por lo cual si nada más está esa candidatura pues la próxima semana será proclamada oficialmente oficialmente como presidenta del fútbol base Terrassa en las primeras elecciones que hay que hay en en el fútbol base Terrassa hasta ahora habían sido puestas a dedo y ahora ya en un equipo de trabajo en unas elecciones aunque sea en un círculo cerrado es el primer paso que se da para ese club social que nos comentaba en su momento determinado Dani Vinuesa para empezar a seguir los trámites y seguir abriendo el club a la ciudad y abrir el club a los socios era un primer paso hacia esa democratización del club y bueno el que va a estar encabezado por Purificación Fernández ¿no? Correcto Purificación Fernández pues presenta su candidatura y bueno en principio pues bueno la única que se presente pues sería la presidenta seguiría siendo la presidenta del fútbol base y esperemos que así sea bueno a mí me dime dime Sergio ahí dime Antonio con lo cual tendrán que negociar este señor Chema tendrá que negociar con ellos porque dice que quiere negociar con el fútbol base bueno ahí se va a encontrar una piedra un poco se va a encontrar una piedra un poco un poco grande con el fútbol base también quería pues Ferazzo también quería negociar con todo el fútbol base de toda la ciudad y eso va a ser imposible imposible que el fútbol base de un fútbol base que quiera volver a juntar con un Tarraza con la experiencia que ya tuvieron hace años no Sergio pero teniendo en cuenta que hay muy buenas relaciones con todos los clubes de Tarraza hay unas relaciones de puta madre vamos o sea que todo el mundo todo el mundo va a estar ahí pendiente pendiente de que venga el señor Chuma a Chuma Peralta a prometerles el oro y el moro diciéndole que les abre las manos para colaborar con el con el Tarraza con el Tarraza Fútbol Club y a más a más sabiendo el historial deportivo que que trae este este hombre a Tarraza y más con quien le acompañan con quien le acompañan la foto que sin duda alguno sin duda alguna lo que ha hecho ha sido abrirse totalmente a los clubes de nuestra ciudad brindando colaboración y brindándoles el soporte y dándoles dinero para material deportivo bueno todas esas cosas que en muchas ocasiones había dicho Jesús Fernández y que era y que era una puñetera una puñetera falsa que no sé si había alguna puerta medio abierta tengo al portazo ya si 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 o sea que si si totalmente totalmente y claro evidentemente evidentemente esto ya lo anunciábamos nosotros en el día matinal de ayer creo que era la desaparición de la figura de Jesús Fernández del fútbol base del fútbol base Terrassa bueno al menos de un sitio nos lo quitaremos y yo yo lo que no entiendo porque el caramelo el caramelo ahora mismo del club es el fútbol base o sea que no venga con mi honga porque el caramelo que hay es el el único que genera que genera dinero si no lo tienen tú te ves que esta gente va a venir a invertir aquí un dineral a un equipo de tercera división el cual como decía antes tan trampado a los ojos de verdad yo me he hecho mal a la cabeza digo es empresario o no entiende de empresa de verdad el fútbol base está cogiendo ya publicidad nueva ya la semana pasada tenía varios publicidad nuevas tenía tres sponsors más y bueno pues de momento ya me habían comentado que pues van a tener más publicidad todavía que va a estar generando toda la publicidad el fútbol base porque ya bueno yo Sergio yo te quiero hacer una pregunta no sé si tú la sabes la publicidad que el fútbol base puede instalar ahí la gestiona la publicidad del fútbol base la gestiona el fútbol base la ponen en los partidos del fútbol base cuando es el primer equipo pues la la quitan eso ya pasó la pasada o sea que no será no será estática entonces no 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 será estática será vale vale yo quiero hacer una puntualización yo quiero hacer una puntualización y no voy a no voy a decir el nombre de la persona pero él yo sé que nos oye todos los días y sigue nuestro programa yo cuando llegué a Terrassa el primer día que conocí a a Jesús Fernández que estuve en el estadio tuve la oportunidad de de bajar abajo al al campo pues saludé a Pepe Mármol saludé a muchos a muchos amigos que que yo que yo tenía que yo tenía y tengo gracias a Dios en el olímpico ¿no? y entonces hubo una persona una persona la cual se acercó a mí y me dijo Cadalso me gustaría hablar contigo no hoy no hoy porque nos están viendo sino entre semana porque hay un proyecto económico importante para poder ayudar al fútbol base pero el cual no quiere entrar porque está el presidente Jesús Fernández y nos nos tiene nos tiene atados de pies y manos porque mientras él esté aquí nadie nadie va a apostar un solo euro por el fútbol base yo quedé yo quedé le dije a él digo mira yo me tengo que reunir con él porque me dijo sobre todo sobre todo no puedes publicar nada digo joder si no puedo publicar nada pues para qué coño me vale a mí el tener una entrevista contigo ¿no? y entonces entonces esta esta persona me explicó más o menos por encima en lo que consistía el proyecto una vez desaparecido la figura de Jesús Fernández se está viendo de que ese proyecto estaba ahí y de que ese proyecto empieza a funcionar con las aportaciones económicas que habían personas que querían que querían hacer en el en el terrasa fútbol base y prueba de ello es que se va se va invirtiendo en publicidad ¿no Sergio? exacto la publicidad ya os digo la semana pasada había cuatro cuatro sponsors nuevos de publicidad y me han comentado que van a seguir teniendo más porque el fútbol base así lo requiere que la gente pues está apostando ya por el fútbol base a publicitar y a y a estar en el campo y eso bueno eso es bueno que sea publicidad la lástima que en el primer equipo pues no uno que está viendo esa publicidad es acojonante es acojonante es acojonante esto ¿no? que el fútbol base genere publicidad más o menos humilde ¿eh? y la primera plantilla que es la que tiene la expansión no genere un euro o sea y es totalmente incongruente ¿no Sergio? eso se lo tenía que no sé pensárselo un poco el presidente a ver por qué yo creo que él lo sabe suficientemente lo sabe por lo que no la gente no anuncia y bueno si el fútbol base pues ha trabajado como ha trabajado estando incluso él y ahora que no está está demostrando de que la gente se le está arrimando pues que se lo haga mirar porque se tendría que hacer yo siempre lo he dicho en nuestra lectura siempre lo he dicho que por la noche con la almohada uno se puede confesar con ella y recapacitar de muchas cosas pero Jesús Fernández no lo hace seguro segurísimo sí sí aquello que aquello que aquello que es lo que es lo que hablamos la semana la semana próxima compañeros una una semana que tal como yo comentaba puede empezar a marcar podría ser el principio del fin de nuestro de nuestro Terrassa bueno esperemos que no esperemos que yo lo que deseo más es que todo llegue a buen puerto que se fiscalice bien la cosa que se estudie muy bien y yo acepto los proyectos de quien sea siempre que me aseguren que mi equipo va a ir para adelante y que no va a haber ningún chanchillo por medio yo ya te digo estoy de acuerdo con todos los proyectos así ahora lo que no estoy de acuerdo es que sean proyectos encubiertos que sean ventas encubiertos y que el ayuntamiento pasara de todo esto y estuviese ya concedido entonces sí que yo estoy dispuesto a no hacer buena pancarta pero sí a declarar una guerra contra el que ha permitido que nuestro Terrassa sea vendido malamente y que dentro de todo día nos quedemos juntos ¿tú atisbas atisbas un grado un grado de esperanza aunque sea del 0,001% por el proyecto encabezado por Suma Peralta? a ver yo te digo que la llave la llave esta la tiene el ayuntamiento si el ayuntamiento a mí me coño es un proyecto ilusionante es un proyecto seguro es un proyecto que nos asegura una temporada yo estoy de acuerdo yo ya puede venir vamos el ruso ese de allí de la y la perdida aquella y que lo haga estupendo pero siempre que se nos respete que se respete al socio que se respete a la afición y que se respeten ellos primero porque el respeto tiene que venir primero de ellos y que no engañen que ya se ha acabado eso de tomarnos por tontos y imbéciles se ha acabado aquí la afición ha abierto los ojos y espero que lo abra muchísimo más porque estoy deseando de que se declare en la afición también se eche un poquito el equipo a la espalda y que diga hasta aquí hemos llegado y nos garantizan un proyecto en condiciones y si no vuelve a Zamplona agorrazo una cosa si Sergio iba a decir yo que si es lo que realmente ayer habló él y todo lo que el proyecto que tenía que tiene pensado que están trabajando su equipo para presentarlo la próxima semana si es todo lo que ha dicho chapo porque todo lo que pero Sergio por escrito por escrito de palabra nada por escrito y bien redactado lo está lo están redactando todo para presentar su ayuntamiento dijo entre el viernes y lunes de la semana que viene y todo lo que él realmente dijo yo ya os he dicho yo le di a una persona súper correcta una persona muy correcta y que lo que quiere hacer sí que está bien pero siempre que sea verdad que lo que ha dicho que sea verdad que no nos engañen y nos digan me permitís me permitís hacer un inciso un pequeño inciso un pequeño inciso a ver yo como como me puedo llegar a creer a creer una persona que ha estado como responsable de la junta directiva o miembro activo de la junta directiva de Atlético Sasuna en el cual cogió y fichó como técnico de los Sasuna a su primo punto uno a su primo y él dice que no quería saber nada no quería saber nada de eso que él no había no había intermediado en ese tema pero una persona que ha estado vinculada en el mundo de la empresa una persona que está vinculada con con empresas del deporte de intermediación de jugadores etcétera etcétera como es el señor Shuma Peralta que viene aquí que viene a Terrassa porque evidentemente no ha sido la primera vez que se ha reunido con Jesús Fernández pero ya digo según nos comenta experimentado con con Quique Martín también tiene su su vinculación etcétera 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 una persona con ese tipo de experiencia con ese tipo de grado de de preparación también en el mundo empresarial consejero delegado de empresas importantes que están muchas a pique etcétera 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 tú me quieres decir tú me quieres decir que este hombre tiene que redactar un proyecto un proyecto vamos yo no me lo creo que no tenga un proyecto cualquiera del cajón que haya haya gestionado para para los Asuna y tal y que un copia y pego se lo entregue si es con cara y ojos que es lo que ha querido hacer en Osasuna y le han echado a gorrazos pues ese mismo proyecto que es tan bonito y tan loable y tan factible y prometían casi bien la copa de Europa en Osasuna que ese mismo proyecto no se lo presenten al ayuntamiento de Terrassa lo único que tiene que hacer es quitar el nombre de Osasuna y poner el nombre del Terrassa y ya está nada más ¿qué coño me vas a decir a mí que está yo quiero decirte que a ver si ese proyecto es factible si ese proyecto que yo soy el primero que he protestado y el primero que he declarado que ya vi ese proyecto ¿dónde está? primero ¿dónde está? y segundo que si ese proyecto es ilusionante si esto nos garantiza vuelvo a insistir nos garantiza que el Terrassa vamos a tenerlo dentro de 5 años un equipo en condiciones se puede subir o se puede subir porque después podemos hablar de lo que queramos podemos poner todo lo mejor que hay pero si la pilotita no entra a la agujera aquel con mucho equipo que tenga mucha buena intención no lo hace pero bueno ese proyecto se lleva a la habitación ese proyecto el ayuntamiento Antonio ese proyecto no se lo creen ni ellos dos ni Jesús ni Chuma Peralta vamos porque ese proyecto ese proyecto tiene algo escondido algo escondido que se nos está escapando a la mayoría de seguidores del Terrassa a la mayoría de comunicadores de Terrassa y que nada más conocen esas dos cabezas pensantes y yo no me creo no me creo no me creo que en ese proyecto haya una base que en un 0,000001% se preocupe ni del Terrassa ni de la afición del Terrassa ni de la ciudad del Terrassa y si algún día me lo demuestran yo públicamente me pondré de rodillas delante de ellos y les pediré perdón pero eso es mentira porque sabiendo de donde viene sabiendo de donde viene el ofrecimiento no me lo creo porque si fuera un proyecto real un proyecto loable un proyecto lógico un proyecto sano ya se habría hecho hace muchos años se hubiera presentado ese mismo proyecto con gente de nuestra ciudad con gente de Terrassa no tiene que venir vamos a ver los empresarios de Terrassa la gente preparada en el mundo del deporte de Terrassa la gente la gente que aquí tienen ciencias empresariales la gente que aquí hemos mamado al Terrassa de pequeñitos por favor nos tienen que venir a enseñar alguien de fuera alguien de fuera lo que tenemos que hacer pero por Dios por Dios lo que tiene que hacer Jesús Fernández es coger su maleta cerrarla largarse para Pamplona con el Chuma con el Chuma Peralta y que le vendan ese proyecto a Osasuna a ver lo que le van a hacer a los dos a ver lo que le van a hacer pero si tú pero si a ver si es que si tú haces un un reservador que te pones al principio de cuando me he empezado el primero que ha dedicado ese proyecto y el primero que ha dudado y el primero que ha hecho es mentira y que hay una una venta en cubierta he sido yo yo no me lo creo no me lo creo porque hay cosas que se contradicen entre ellas hay cosas que no están prometidas por un lado y las están miradas por otro hay cosas que son faroladas los de los 40.000 euros los de que vamos a estar en segunda dentro de tres años los que vamos a potenciar la plantilla ¿dónde van a ir a potenciar? ¿qué van a pichar? ¿Messi? ¿A Ronaldo? ¿y todo eso? ¿A potenciar la plantilla? Ni aún así Antonio Ni aún así Yo he sido primero y que no me creo pero pero sí sí pero tenemos que ni aún así porque el Barça tiene a Messi el Madrid tiene a Ronaldo y era lo que yo comentaba en el día de ayer ¿cuántos años lleva el Real Madrid gastándose cientos de millones de euros y el Barcelona para intentar ganar una competición? para intentar ganar una competición el Madrid la décima le ha costado años y dinero y dinero la prueba la prueba la tiene extraña en la Liga Española ¿quién ha quedado campeón? claro el Atlético de Madrid pero cuidado son los que más dinero tienen los que más jugadores tienen lo que mejor puede fichar ahí se han quedado ahí se han quedado pero por eso si no bueno si la pelota no entra tampoco es culpable si no lo comentó él él es el responsable la pelotita la pelotita entrará y siempre te va a entrar cuando tú chutes a puerta cuando tengas una base sólida cuando tengas un proyecto de condiciones cuando tú el club lo lleves como tienes que llevarlo más tarde o más temprano va a entrar la pelotita pero de la manera que ellos lo están haciendo me están demostrando que con dinero quieren hacer lo que es imposible con dinero lo único que pueden hacer es forrarte y forrar al otro pero que tú con dinero puedas que la pelota entre o no entre ni hablar de peruquí y menos asegurarte y menos ellos la programada esa asegurarte que entre año va a matar segunda pero eso no se lo cree ellos ni ellos mismos y además tú fíjate tú fíjate que la gran la gran cantidad de dinero a invertir en el Terrassa si somos si partiéramos de una base inteligente no es para tal como está estructurado ahora la gran parte a invertir en el Terrassa no es para invertirla en el campo es para invertirla en administración a pagar deudas esa es la primera porque es que si no nos echan a gorrazos de todos los sitios y va a venir alguien y va a precintar la empresa o sea el primer capital a invertir en el Terrassa no son esos 40.000 euros que le tienen que dar a los chicos que eso ya se los podía haber dejado ayer en depósito en depósito allí para que tengan para cobrar el día 25 que vamos a ver si cumple el susodicho cumple con la promesa de pagar el día 25 porque ya el día 25 del mes pasado nada más pagó el 50% lo que tiene que hacer es poner y no prometer algo que paga paga lo que debes coño paga lo que debes paga a la gente que las tienes ahí enganchado demostra que tienes dinero porque ahora tú lo dirás bueno como tenéis dinero yo también quiero tener dinero yo quiero ganar más pero que yo me bajé el sueldo y ahora quiero que me pongáis el sueldo como Dios manda y yo quiero ahora si vosotros vais a comprar tú vais presumiendo de 40 por un lado 20 por otro vamos a fichar ahora nosotros queremos también contratos en condiciones y nuestros sueldos en condiciones y luego de eso si este señor se hace responsable de todo del rutillero quien es el que hace responsable quien es el que le pagará la deuda pues es el coño pero si es que este señor este señor lo único que hace es ponerse como como gerente como no sé no sé el muro pantalla porque el que está detrás el que está detrás es Jesús Fernández que lo ha dicho por activa pero es que lo dijo ayer también así no es verdad Sergio que él será el propietario del club yo sí sí entonces qué garantías tiene qué garantías vamos a tener a eso y ahí tenemos ahí tenemos a nuestro a nuestro a nuestro a nuestro Pirri tenemos a nuestro Sergio Montero tenemos tenemos a todos a todos los técnicos sin contrato que no que no que no que no les pagan las primas a Pepe a Pepe Malmol con los sueldos atrasados a encargar a su esposa también con los sueldos atrasados al de al de al de al de al de la seguridad social con cuentas atrasadas a todo Dios a todo Dios y vienen prometiendo 40.000 euros de pero de qué y para qué y dónde y yo ya te digo que o el consistorio el consistorio la semana próxima cuando se presenten estos señores les pongan los puntos sobre la así es les recojan yo creo que por educación por educación tienen que demostrar más que ellos escoger el proyecto y yo creo que cogerlo mirarlo estudiarlo luego reírse de él y tirarlo y tirarlo a la papelera porque es que no se merecen otra cosa porque ellos empezaron a faltar el respeto desde el primer momento cuando no dijeron quién iba a presentarse en el ayuntamiento esa falta de ética y de respeto a nuestro consistorio que recuerde el consistorio que recuerde el consistorio que están ahí porque la ciudad de Terrassa la ciudad de Terrassa les vota cuidado eso lo tiene que recordar hay elecciones el próximo año exacto hay elecciones el próximo año que recuerde el consistorio que el señor Jordi Bayer será elegido o reelegido porque el pueblo de Terrassa le votará el señor Alfredo Vega estará ahí si el pueblo de Terrassa le sigue votando a su partido el señor Carlos Sánchez seguirá ahí si el pueblo de Terrassa sigue depositando la confianza en él pero como y además también tienen que tener en cuenta de que la mayoría del pueblo de Terrassa aunque no vayan al Olímpico somos seguidores del Terrassa Fútbol Club no del Terrassa Olímpica sino del Terrassa Fútbol Club y como se vengan con nuestro equipo y como no nos respeten lo que es el sentimiento el año que viene van a tener un castigo acojonante en las urnas porque el pueblo de Terrassa les puede castigar no dándoles el voto y a lo mejor lo vamos a dar o a Podemos o a No Podemos o a Queremos o a No Queremos o al PP o al CIO o al que nos dé la gana pero a ellos si nos demuestran en un momento delicado como el que estamos atravesando ahora que nos dan la espalda cosa que no creo porque yo confío plenamente en Jordi Bayard en Jordi Bayard tengo confianza plena pero si nos dan la espalda a la ciudad de Terrassa evidentemente que tengan en cuenta que la ciudad de Terrassa también les va a dar la espalda a ellos y eso que lo tengan muy en cuenta porque lo que es el aficionado del Terrassa les va a empezar a exigir responsabilidades a partir del minuto uno de que ellos tomen una decisión contraria a los intereses del Terrassa Fútbol Club digo del Terrassa Fútbol Club no del Terrassa Olímpica dime Sergio yo he visto una conversación del alcalde poniendo que las cuentas del Terrassa Fútbol Club están todas presentadas y que está todo bien pues a cagárselo si tú has visto esa conversación del alcalde sí o sea un mensaje como yo he mensajeado con él para otras cosas pues he visto un mensaje diciendo que sí que todo del Terrassa está todo correcto que no hay ningún problema pero si nos han presentado las cuentas ¿cómo va a decir eso? no, no tienen que tapar algo ahí tienen que tapar algo de hace años y pero Sergio vamos a espera Sergio 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 pon el freno Sergio pon el freno pon el freno Sergio no puede cuidado cuidado por los mensajes porque hubo un mensaje que mandaron del ayuntamiento cuando nosotros fuimos a los días siguientes mandaron un mensaje diciendo que ellos le habían presentado unos números y unos papeles en los cuales no veían ningún tallo cuidado que no sea eso porque los números los tienen que presentar para que viene claro no, no es que puede ser eso entonces vale, no, no por eso te digo que vayamos o sea tenemos tenemos que coger analizar y perfectamente decir las cosas tal cual son tú no o sea lo que no se puede decir que unos números que todavía no tiene ni el fútbol base ni el terraza porque no los tiene ni Dios el alcalde dice que son correctos el alcalde lo que sí que dijo en su momento y el equipo de gobierno es que el presupuesto presentado en su momento por el terraza fútbol club era acorde acorde digo presupuesto no números porque hay mucha gente que confunde números con presupuesto perdona sí exacto números con presupuesto la cosa es que el terraza fútbol club diga perdón el terraza olímpica diga nuestro presupuesto deportivo es de 200 o 250 mil euros y ese presupuesto deportivo y ese presupuesto deportivo se coge y se cuadra se cuadra con las presentaciones y luego va al tema de subvenciones eso es una historia pero no tiene que ver nada eso fue eso fue lo que Jesús Fernández me enseñó a mí el día el día de Marra el día de la presentación me presentó que dijo como yo le había criticado los números me dijo que esos eran los números que iba a llevar al ayuntamiento pero claro esos eran los números de su presupuesto de lo que él iba a gastar y lo que pedía de subvención pero eso no quiere decir que sean los números reales de lo que se ha invertido y se ha gastado en esas cosas en esas cosas en definitiva en definitiva aquí lo único que se tiene que hacer es una auditoría y punto es lo más lógico es lo más lógico claro pero es lo que yo te estoy diciendo si es que el fútbol base el fútbol base los pobres lo único que pueden llegar a acotejar son los números de un mes y medio de aquí para atrás claro desde un mes desde cuando están ellos de ahí para atrás es que no tienen ni la más remota idea ni la más remota idea de lo que ha pasado imagínate tú nuestro consistorio si sabe o no sabe lo que ha pasado ahí o sea no tiene el consistorio no tiene en absoluto ningún conocimiento y por eso está exigiendo unos números que se tienen que presentar la semana próxima y esos números cuando se presenten vamos a ver una actuación que va a ser lo que nos va a decir lo que nos va a decir si la cosa va por buen camino o va por mal camino y cuál va a ser pues la primera tal como nos comentó me comentó a mí en su momento un responsable del consistorio fue de que si había tomadura de pelo descarada lo primero que iban a hacer raca precintado el bar quitarle la concesión del bar y entonces ahí es cuando empezaremos a ver que el ayuntamiento está mosca y está cabreado y independientemente de eso independientemente de eso ya empezará a marcar se empezará a marcar la hoja de ruta porque eso va a condicionar va a condicionar mucho la actuación la actuación de Jesús Fernández y Chuma Peralta además hay una cosa de que también tenemos que tener en cuenta el señor Carlos Sánchez le preguntó en cinco ocasiones a Jesús Fernández si había vendido o no había vendido el club Jesús Fernández le dijo que no que tenía un proyecto deportivo y o un proyecto deportivo o un proyecto como le salga a los cojones muy bien pero por otra banda te está demostrando día a día de que el club está vendido porque si no ¿a qué coño tiene que ver ayer la presentación a la plantilla esa 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 parafernalia de deciros nos vamos a a dar cuarenta mil ese ese tejimaneje de decirle a los técnicos que no tienen contrato me vais a poder solicitar si queréis un refuerzo de un par de jugadores ¿eh? eso ¿a qué viene? si tú no eres todavía ni arte ni parte de todo de toda esta historia ¿a qué viene? ¿a qué viene a crear una mala varó una mala varó dentro de tu plantilla y esa desconfianza que primero te dé el ok el ayuntamiento y luego sí que tienes que hacer esto pero al revés yo no le veo ningún sentido es que ninguno aquí te demuestra eso que aquí hay una venta encubierta y a mí no me sale nadie que diga que no puede ser porque es clarísimo todo lo que ha dicho yo me desango sigo una temporada ahí como muñequito que está afuera y dentro de cuatro días traspaso todo el tinglado y que se popile esta gente y es lo que está haciendo bueno pues que Antonio pues que venda la plaza donde le salgan los cojones y que nos deja a nosotros crear crear un proyecto de ciudad desde cero sea a través de del fútbol base sea a través del San Lorenzo sea a través del San Cristóbal sea a través del Monserrat sea a través de aquel señor humilde del huracán me da igual me da igual pero esta gente no puede pisar más el olímpico por Dios es que no pueden representarnos más es que no se pueden representar ni a sí mismos no no si es que ahí ahí la ocasión de fútbol base la tendría clarísima si 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 está claro hacer un buen proyecto y decir mira empezamos y ya por lo menos lo tenemos todos nosotros y podemos hacer y deshacer con esto las instalaciones son municipales y la vamos a disfrutar nosotros pero lo que más me cajo yo es que no lo he entendido nunca que una empresa privada esté disfrutando una instalación que no le cuesta duro la que estamos pagando todos los contribuyentes de Terrassa yo no lo he entendido nunca lo he respetado porque más bien por el nombre que está disfrutando que ya no es el nuestro ya es una empresa aparte que ya no es el Terrassa pero bueno no lo he entendido nunca y mira bueno pues que me suban dos euros el impuesto a la basura y solo ven a este señor para disfrutar el campo si si porque no y además paseándose en el campo pues como si fuera doña y señor y y y y y haciendo como bueno como 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 el cicerón del si si no elamos 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 del cortijo de la purificación Fernández elamos del cortijo elamos del cortijo si si vamos vamos a empezar ya dejamos dejamos el tema este porque tendrá y vamos vamos a basarnos en lo que va a ser la jornada deportiva si os parece correcto yo creo yo creo que yo creo que hemos tenido durante muchas semanas hemos tenido durante muchas semanas la la oportunidad la oportunidad perdón el requerimiento el requerimiento de tener las palabras de nuestro míster David Pirri y y y Sergio Montero tuvo perdón Sergio Calzado tuvo la oportunidad de entrevistarlo esta semana pero luego salió este Mare Magnum y todavía no hemos podido pasar sus declaraciones aquí en nuestra emisora si te parece Sergio vamos a escuchar a David Pirri y luego nos 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 comentas tus impresiones sobre sobre esta entrevista la entrevista dura 11 minutos lo digo para para que si alguien si alguien tiene que ir un momentito a hacer cualquier cosa tomarse un agua pues puede aprovechando con los auriculares colocados escuchar a David Pirri ahí está la impresión de David Pirri hola buenas noches David en primer lugar decirte que el equipo de momento está muy bien yo estoy muy contento con ellos con todo el trabajo con toda la evolución de toda la temporada y bueno y contento más a más los resultados se acompañan pues perfecto al principio la gente dudaba mucho de ti nos pedían ya la cabeza en la pretemporada esto te ha te ha supuesto algo a ti te has sentido molesto o no 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 yo solamente todo tiene un proceso en el fútbol y en la vida todo cuando tú estudias estudias para para una carrera para un trabajo y en ese trabajo seguramente que en los primeros días los primeros meses no 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 con lo que esperabas son las cosas y todo en todo trabajo y y más en el fútbol que tienes un rival que tienes enfrente gente que también quiere ser mejor porque tú y ganarte pues todo tiene un proceso y luego también pues hay gente que yo he conocido ellos también me han conocido y y todo tiene una etapa que todo tenemos que pasar y bueno por fin la hemos pasado y y nada pero que vaya desde el primer momento he confiado en mí he confiado en mi cuerpo técnico he confiado en mis jugadores porque así lo creí cuando llegué aquí y desde y cuando iba confeccionando la plantilla junto con Sergio Montero y y yo tenía muchísima fe en en todo esto me hubiese gustado haber empezado mejor no voy a mentir en cuanto a resultados pero bueno pero en definitiva ha sido más tarde y y no no estoy molesto ni con ninguna crítica ni con ni con nada pienso que forma parte de todo esto del fútbol se dice que el Tarrasa es una afición muy especial que si las cosas van bien van con el equipo pero si las cosas van mal pues critican mucho al equipo ¿tú lo ves así o no? no yo no la veo yo no la veo así pero yo desde el primer momento yo eh he visto que siempre hemos recibido el apoyo evidentemente no están contentas porque se quieren que su equipo esté allá arriba y por los resultados y por todo pero a mí siempre me han mostrado me han mostrado el apoyo al equipo durante todo el partido luego cuando acaba el partido han mostrado su opinión ¿no? y dentro de lo normal si no ganas que te aplaudan pues evidentemente que no ¿no? y pero yo estoy muy contento con la afición y pienso que es como como casi todas ¿no? yo quiero decir como casi todas porque cuando las cosas van bien es normal que se una más gente y cuando vayan más pues a lo mejor que se separen pero yo creo que nosotros aquí en Terrassa hemos tenido suerte que hay un grupo hay un grupo que nos ha apoyado desde el primer día desde que fuimos a Gabá y nos metieron cinco desde aquel día siempre ha habido un grupo que ha estado con nosotros en las duras y en las maduras el otro día en Castellefel pues también estuvo con nosotros detrás del banquillo y estuvo de cine y de lujo la verdad que que eso se nota ir a los campos y que tenga esa afición yo la verdad que que siempre me siento me he sentido querido y apoyado por ellos a pesar de los resultados que es normal y los comprendo tú eres un hombre de fútbol has jugado todavía en fútbol sabes muchísimo de fútbol ¿qué le faltaría a Altarrasa? ¿o qué es lo que tú crees que le falta a tu equipo? yo si hago echo de menos intentar ser lo que somos en casa fuera de casa por poner un perro que aún no acabamos de serlo pero pienso que lo acabaremos siendo lo acabaremos siendo durante la temporada pienso también que es pronto pero lo acabaremos siendo al principio de los partidos y en las segundas partes el equipo sale o más relajado o menos concentrado puede ser por algún motivo cuando empezamos los segundos tiempos es cuando vamos un poco con la torta con la empanada pero bueno ya esta semana lo hemos corregido y hemos sido nosotros los que hemos golpeado hemos conseguido adelantarnos en el marcador es una cosa que nos hemos hablado durante la semana pasada y hablamos muchísimas cosas de fútbol en las que tenemos que mejorar para estar allá arriba entre los mejores y ellos poco a poco se van concienciando y lo vamos sacando adelante muchísimas cosas muchísimas cosas en las que antes éramos flojos o peor y hemos ido mejorando en muchísimos aspectos se os habla mucho se está hablando mucho en tercera división del Tarras que es un equipo muy fuerte un rival muy potente ¿tú cómo lo ves? ¿lo ves igual que se está diciendo que tenemos la mejor medio campo de toda tercera división? yo creo que tenemos un buen equipo y muy buenos jugadores en general tenemos una muy buena plantilla pero lo más importante es que no debemos de perder la humildad en el momento que nosotros perdamos la humildad vamos a dejar de ser buenos jugadores entonces nosotros debemos de seguir trabajando igual como lo estamos haciendo y siendo los más humildes de la temporada así seremos aún mejores ¿qué hacéis para que el vestuario esté tan unido? porque es un vestuario hacía años que no estaba tan unido ¿has hecho algo en especial con tu cuerpo técnico y tú para que unirlos tanto? porque hace años que no está tan unidos parecen una familia sí, la verdad que sí estamos todos muy muy contentos y estamos trabajando muy a gusto todos cualquier incidente cualquier cosa que que haya pues se habla directamente a la cara y esto es lo mejor el futbolista es lo que quiere no quiere mentiras una cosa que también se te valora muchísimo es que tú das no pones un nombre si el que trabaja juega ya puede tener nombre eso se te está hablando muchísimo se dice que que no tienes a tu once ideal que el que trabaja juega el que no trabaja no juega eso sí yo creo que es el mejor mensaje que puede dar un entrenador o un cuerpo técnico que seas duro pero justo y yo para mí es unos ítems que tiene que tener un entrenador y yo me lo intento marcar mucho sí que es cierto que a lo mejor depende de un once titular o de un once que te obliga las normas del juego y las reglas del juego un once dieciséis convocados y hay gente que a veces se tiene que quedar sin convocar que a lo mejor no es justo pero bueno intentamos de ser justos con todos y yo pienso que eso hace que el grupo esté como esté y que el vestuario esté como esté y realmente que todo vaya como vaya que nos sentamos o nos sintamos todos como también bueno ahora será Josep Casasaya que ha cedido pero también me han llegado a los oídos que puede ser otro jugador por presupuesto que también fuera cedido en principio no lo contemplamos no lo contemplamos a día de hoy no lo contemplamos no lo contemplamos la entrada de Víctor Merchan también fue muy revulsiva para el equipo ¿no? bueno quizá era el complemento que nos faltaba ahí en medio campo para juntar bien a Jaime y a Bata ¿no? y teníamos ahí un invento con Marc pero claro ya no era lo mismo ¿no? y bueno y es un complemento más o sea que Merchan hace bueno a los demás y Merchan los demás son buenos también porque está Merchan es un complemento de muchísimas cosas que se dan y también por lo que proponemos cada uno hace lo que le tiene que hacer y no le pedimos a nadie nada especial ni nada diferente a lo que nos pueda dar ¿te llevas normalmente los lunes a juveniles algún jueves a juveniles ¿algún día puede debutar alguno de los juveniles o ves algún juvenil que realmente te haga más bueno hay juveniles que tienen cosas interesantes pero yo creo que tiene que ir cada cosa a su tiempo no podemos ese periodo de madurez no debemos de forzarlo ¿no? yo de momento los conozco a los del juvenil hay jugadores que son interesantes y bueno esto lo dirá la competición lo dirá todo ¿no? si pueden venir alguna vez convocados o no bueno si yo tengo bajas evidentemente que van a venir convocados y además si lo conozco pues muchísimo más fácil para el jugador pero si lo dije en mi presentación en mi forma de trabajar y ya te digo a mí los juveniles pues me gusta sobre todo el que está más cerca del primer equipo que es el juvenil pues me gusta estar cerca pero evidentemente ellos tienen su temporada ellos tienen sus objetivos su entrenador Unai tiene su objetivo y siempre es bueno que vengan a entrenar conmigo porque para ellos aumentan el ritmo de entreno y les viene muy bien pero ellos tienen que jugar su liga y ya hablaremos todo lo que venga y se puede aportar ¿hay algún juvenil a José y algún más que esté en su último año como juvenil ¿podría el año que viene tener cabida en el primer equipo? No lo sé a ver dónde estamos el año que viene vamos a acabar este ¿tú crees que este año el Tarrasa en principio puede quedar el primero campeón y subirla sería tu objetivo subirlo a segunda B que es donde prácticamente tendría que estar un Tarrasa? A ver yo por afición por campo por ciudad por todo yo pienso que es un club que debería estar en segunda A creo para mí lo que yo pienso las circunstancias han dado que están en tercera división pero el tema de ser campeón y todo eso yo no soy el que lo tengo que decir lo tienen que decir los jugadores se tienen que sentir ellos jugadores esos jugadores sentirse campeones o que pueden ser campeones que pueden hacer una campaña y luego aparte esa afición sentir que tengo un equipo campeón entonces todo eso me harán sentirlo a mí también entonces por lo tanto es un conjunto de circunstancias pero yo creo que lo primero que lo tienen que decir son ellos Esta semana está pidiendo el Sabadell jugar en la Creo Alta mejor por bueno pues sabes que las aficiones tardas en Sabadell son a muerte bueno ya te digo y perdona que no te conteste pero primero más no Sabadell ya llegará y habrá esa semana para hablar y todo yo sinceramente yo me da igual el campo pero si tengo que dirigir un campo prefiero castellar prefieres castellar más que si, si prefiero castellar perfecto no me gusta hablar de esos temas pero ¿cómo estás viendo el tema de bueno pues presidencia y no lo sé la verdad que ni quiero ni quiero ni estoy informado y no quiero no quiero estarlo sinceramente yo vengo a trabajar y y me han dado una misión que es entender a este equipo intentar estar lo más arriba posible y a eso a lo que me dedico el tema está deportivo es que primero ni entiendo ni quiero entender ni me interesa ya lo que tenga que ser ya me informarán o ya me lo dirán cuando sea los jugadores sí que están bastante al margen porque ellos me dicen que no quieren saber nada y realmente es verdad están hechos como una burbuja que no saben que quieren saber nada no, no queremos saber nada realmente es que no queremos saber nada nosotros queremos saber que hay un compromiso del presidente con nosotros el día 25 como él dijo en su día que no nos pasó el día 25 y nada más y ese es el compromiso que tenemos con el presidente y bueno lo demás ya se irá solucionando poco a poco y cuando se solucione pues ya está pues él nos informará absolutamente de todo ¿te gustaría todavía podrías tener a dos jugadores más? ¿te gustaría tener algún jugador en especial? ¿algún puesto que digas pues mira no, no, no estoy muy contento estoy encantado solo te faltan por debutar pues David Romo y Eric ¿saldrán algunos en un momento? Eric lo vemos que está súper enchufado y sí, la temporada es muy larga y luego nunca se sabe pueden haber lesiones pueden haber sanciones pueden haber muchas cosas yo tengo una plantilla muy buena y para mí son todos válidos pero bueno hay ahora mismo jugadores que tampoco están participando mucho no están entrando en convocatorias pero eso es muy largo y lo que sí que es cierto es que el que entre el que entre se ponga esa camiseta del Terrassa de este equipo como está y como todo tiene que costar mucho que le quiten y eso es lo que quiero que el que entre que aproveche esa oportunidad pues muchas gracias David y te deseo todo lo mejor sabes que soy padre tuyo y que siempre te ha apoyado y te seguiré apoyando venga muchísimas gracias se agradece se agradece pues ahí ahí estaba nuestro compañero nuestro compañero Sergio diciendo que apoyaba apoyaba a Antonio te dejamos ya por esta noche que tienes que ir a celebrar el cumple de la señora ponte la corbata esa tan guapa que ha salido en la foto de Facebook que lo pases bien le das un besazo a ella y cuidado no hagas guajería no hagas guajería ya llega una edad yo sé que cuando uno tengo calor después tengo frío o sea que seguramente será porque hay viernes y otro verano pues buenas noches dale un besito a tu esposa buenas noches a Antonio y dale un beso de mi parte también que la conozco pero gracias a la parte de ella y que paséis una velada buena pues muchísimas gracias a los dos un abrazo fuertísimo para ellos y para todas las escuchas nuestras y bueno mañana el domingo nos veremos en el estadio y ver si tenemos otros tres puntitos más duros eso es lo que hace falta Antonio venga buenas noches campeón venga buenas noches y ahora nosotros pues con Sergio vamos a seguir abusando de su tiempo y vamos a repasar lo que es la jornada de este próximo domingo ya vamos a entrar en materia deportiva hemos escuchado a David Pirri tenemos que hacer mención de que estas palabras de David Pirri eran recogidas antes de empezarse a liar todo este maremano de Chuma y de Jesús y dale y toma y por eso pues no sé se habla de la problemática de la problemática del club pero pero no se hace mención a este tema ya que esta entrevista la teníamos para pasar en el día de ayer pero ayer ya saben ustedes que entremos a las 11 de la noche y la pospusimos la pospusimos para el día de hoy Sergio David Pirri tranquilo confiando en sus hombres y prometiendo lo que él hace trabajo exacto estuvimos hablando antes de la entrevista después de la entrevista hablemos de muchísimas cosas que bueno nos hicieron la entrevista pero él confía mucho en sus jugadores confía mucho en ellos trabaja mucho él comentó pues que que sí que al principio pues no se le pues en su juego no se le hacía mucho caso no se le confiaba en él pero que él pedía por lo que siempre ha dicho pedía pues tranquilidad pedía que que asumiera su equipo lo que es la la práctica el juego y que que daría buenos resultados y es lo que está haciendo trabajan duro cada entrenamiento es cada día más duro más muchísimo físico tienen a un preparado físico a Xavi que es pues es una realmente es una pasada verle cómo cómo trabaja cómo los los ejercicios que les hace porque no les hace solo un ejercicio van cambiando ejercicios nuevos que les va haciendo ejercicios nuevos de físico bueno los lleva fuera a la calle a correr en el parque a hacer ejercicios en el parque y y realmente es eso la IPR tiene total confianza en el equipo y sí que no pero dice de cara de cara pues por no decirlo pero él confía que este año lo vamos a hacer y tenemos muchísimas posibilidades de poder subir con el equipo que hasta el momento hay hasta el momento si no se lesiona y no hay si le dejan trabajar y no se le meten en trabancas y y le dejan el equipo tranquilo y lo dejan trabajar tranquilo y y y bueno sin duda alguna demuestra que es un profesional los jugadores que tiene son son no de 10 sino sino de 100 y y bueno tiene un un cuerpo técnico fenomenal Juan por segundo bueno pues ha jugado en el Barça ha jugado ha estado muchos equipos conocidos se conocen desde pequeñitos ya me comentó pues nos conocemos desde pequeñitos hemos estado con las mismas novias como cuando yo tenía una novia él sabía que novia teníamos bueno han estado juntos siempre se conocen pues desde los 3 años se conocen los dos Xavi también es un de hecho es muy bueno y luego Tomás el preparador de los porteros hace un trabajo duro durísimo con tanto con Ortega como con con Eric Ayala hace unos unos trabajos muy muy buenos que por lo menos este año estamos viendo un poquito mejor las salidas de Ortega que el año pasado pues sí que Ortega tenía más problemas en la salida este año vemos que Ortega en la salida pues está teniendo aún le sigue faltando le sigue faltando va a copar bastante bueno pero las salidas pues las caga a veces muchas veces pero no las está teniendo tantos como el año pasado porque pues Tomás trabaja mucho también con ellos hacer una puntualización cuando ha dicho mi compañero Sergio Calzado que han tenido la misma novia quiere decir quiere decir que en la misma época han salido con su novia han salido junto con su novia no que se compartieran las novias no vaya mal no se compartieran las novias si si iban los dos con sus dos novias salían juntos los cuatro salían juntos exacto exacto se conocen de siempre de muchísimos años simplemente era una broma porque tú has dicho antes yo la misma novia digo joder ya la que va a moler aquí a ver si va a venir va a venir David Pirri y la próxima vez que te va a pegar un par de otros no no puedo decir tengo muchísima confianza con él hablamos muchísimo lo sé no pero además que es lo que decimos que es el input el input del directo que a veces pues te hace quieres explicar unas cosas y te hace decir unas cosas que bueno unas cosas por otras exacto Sergio alguna baja de última hora y el once inicial que tú presagias que puede presentar David Pirri el próximo domingo bueno hoy no iba al entrenamiento porque llovía ya no he subido pero en principio el lunes sí que pues estaba más lo que era Pérez Segarra pues con las molestas que ya tuvo el domingo que salió en la segunda parte el día miércoles entreno normal y el día de ayer la única baja que bueno que es baja pero igualmente va a ser pedido es Josef Casasaya de momento todo el equipo está al 100% Juli ya empezaba también ha estado entrenando sin problemas y entonces en principio si no pasa nada en esta noche en esto ya ha ganado una media horita entrenando pues en principio podrá contar con todos con toda la plantilla a excepción de Jake y la han funcionado con dos tarjetas con dos partidos por la tarjeta que recibió el pasado pasado domingo que lo vemos yo por lo menos lo veo lo estuvimos hablando también con David que tuvo doble tuvo doble amonestación no no le sacó directa tarjeta roja directa ah si perdona si 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 disculpa sin verlo en el banquillo que estaba él que fue el único que el pobre suele levantar los brazos que no dijo nada que me lo han confirmado Ángel de la Torre que estaba justamente al lado al otro lado estaba Pérez de Arda también ha dicho que es que él no hizo absolutamente nada pero bueno el Niñez estaba en una punta le llamó a la Avis al Avis se ve que fue mirando uno por uno y al primero que le cayó se habrá se habrá presentado recursos digo yo ¿no? no se habrá presentado recursos pero como ya han dicho no se podría representar recursos no sé por qué ya 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 no sé por qué pero le han metido dos dos que realmente por no hacer nada si es una agresión sí que entiendo que me están dos partidos pero es que por levantar los brazos Bueno, alguna alguna palabra malsonante entendería al árbitro que se le dijera y bueno le ha caído a él como lo podía El árbitro estaba a 500 kilómetros y el viernes estaba en la otra punta Sí, pero el cuarto árbitro no, el cuarto árbitro está en la del banquillo, hay que reconocerlo así, Sergio, o sea, hay un cuarto árbitro que está ahí en la zona técnica y el cuarto árbitro le indicó al árbitro No, en tercera edición no hay cuarta árbitro Ah, no hay cuarto árbitro, anda que yo también En tercera edición no, solo hay tres Anda que yo ando bien Vale, vale, vale Esta me la envaino yo Venga, pues Sí, sí, no, chicos, mira Es que como me habéis dejado ir a ver un partido cacho maricones, en directo que fue cuando llegué y luego ya me habéis enclaustrado aquí en la central y no, 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 son detalles que claro, si no se ven en directo y yo fútbol en directo de tercera edición hace mucho tiempo que no veo, o sea, que veo el de primera a segunda y ahí hay un cuarto árbitro pues es lo que hay Bueno, la jornada La jornada es la siguiente Gaba, la jornada número 13 mal número, pero que puede ser bonita para los intereses de nuestro Terrassa Fútbol Club para otros el Terrassa Olímpica 2010 Sociedad Anónima Deportiva Pero para la afición del Terrassa el Terrassa Fútbol Club es la siguiente Gaba, Peralada este partido se disputa mañana a las 5 de la tarde lo mismo que a las 6 empieza el Sanferrín Prat el domingo a las 12 del mediodía ahí está el grueso de la jornada Vilasar, Sabadell Martínez, Vilafranca Sardañola, La Pobla Asco, Rubí Montañesa, Europa a las 4 y media de la tarde tenemos el Figueras Castel de Fels el Mangeu Pálamos y a las 5 de la tarde el Terrassa Masnou el Terrassa el sexto clasificado con 20 puntos que se enfrenta al Masnou con 23 Sergio ¿Qué es lo que se comenta en el petuario de este Terrassa Masnou? Los chavales que bueno, el ánimo supongo que lo tendrán por todo lo alto pero el Masnou que les debe de estar por todo lo alto porque saben que si ganan este partido pues se pondrían estarían en zona de playoff seguro porque estarían con los mismos puntos del Masnou pero como le han ganado a ellos pues subirían por encima entonces estarían ya en zona de playoff también ellos están súper convencidos están muy bueno, convencidos que van a ganar cualquiera lo dice que está convencido pero ellos están trabajando duro y quieren hacer sobre todo un partido muy muy bueno aquí en nuestro campo y no quieren tener el fallo que tuvieron la semana pasada bueno, la semana pasada o la otra en nuestro campo de pues dejarnos los tres puntos y sobre todo van a salir muy concentrados y lo que decía que nos cuesta pues en las segundas partes coger más el salir con la paja salen a veces con la paja y van a salir más concentrados para pues no perder esos tres puntos y poder ganar al Masnou Sergio la victoria no nos garantiza estar en zona de playoff porque tenemos a la Pobla con 21 puntos 21 puntos uno por encima nuestro el Europa con 21 puntos también el Asco lo que sí que quedaríamos empatado bueno, superando por golaveraje al Masnou pero podríamos quedar exacto pero podríamos quedar en la línea divisoria de el quinto lugar entre el quinto entre el quinto y el cuarto lugar pero no la victoria no nos garantiza el meternos en zona de playoff podríamos quedarnos a un punto de playoff depende podemos estar igual dime, dime los primeros no se no se mira el Rubi el Rubi el Rubi juega contra el vamos a ver un segundito el Rubi el Rubi juega contra el Asco el Asco por eso tiene 21 el Asco si le gana el Rubi el Asco tiene 23 23 21 23 23 el Europa tiene 21 21 si gana el Rubi al al Asco nos pondríamos 23 lo que no se es la con el Asco exacto quedaríamos empatados con el Asco y el Europa que tiene 21 en caso en caso de ganar se pondría con 24 ¿me entiendes? o sea que estaríamos exacto y nosotros quedaríamos con 23 en esa zona que podría ser y no podría ser que dependiendo el golavelaje global podríamos tener podríamos tener un piececito dentro o un piececito fuera pero lo importante lo importante de todo es que estaríamos eso sí en la pomada en la pomada de estar ahí rozando el pleo Europa tiene un partido yo veo en Europa un partido también complicado como la montañesa sabemos que el campo de la montañesa es un poco más difícil o perder ya solo con el empate ya nos pondríamos encima de ellos por supuesto por supuesto puede ser una jornada muy buena para el Carraza por supuesto en el mar en el mal en el mal menor en caso de conseguir la victoria es lo que digo vamos a estar en esa pomada en esa pomada de estar en zona de playoff a puntito del playoff empatado con el playoff una jornada una jornada sin duda alguna muy interesante una jornada que recuerda antes de empezarse a disputar los partidos queda la clasificación encabezada por el Rubí con 25 puntos el Mar Snow con 23 el Asco con 23 el Europa con 21 en quinta posición la Puebla con 21 el Tarraza en sexta posición con 20 el Sardañola cuidadito que lo tenemos ahí a dos puntos en séptima posición con 18 puntos el San Feluén y el Gabá y el Peralada ahí hay una pomada increíble todos con 18 puntos luego ya tenemos ya un poco distanciado en onceava posición al Figueras con 15 al Sabadell con 15 también tenemos a la Montañesa en treceava posición he dicho con 15 perdón el Vilafranca también con 15 joder con 15 en 14 hay un montón hasta la posición hasta el Martínez correcto están todos con 15 puntos en la posición 15 con 15 puntos o sea tenemos con 15 puntos el Figueras el Figueras Sabadell Montañesa Vilafranca y Martínez en decimos esta posición en con 13 y ya rozando 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 el descenso el Vilasar con 11 y en zona de descenso un Prat que viene como un tiro con 10 puntos el Palamos con 9 y el equipo de nuestro amigo Miki Carrillo cerrando la tabla clasificatoria con 5 puntitos que sin duda alguna si sigue trabajando Miki con sus hombres posiblemente dentro de poco tiempo lo veramos también salir de esa de esa zona de de descenso el máximo goleador sigue ahí clavado con 7 puntos civil con Santi Triguero y con Boris y con el Hadid y luego ya tenemos con 5 puntos a nuestro goleador Jaime y hay perdón con 5 puntos con 5 goles los mismos que Axel Virgili Manel Sala y Carlos Cano e Iván Peralta todos con 5 puntos ahí está hay con 5 goles como primero la tabla clasificatoria de Zamora tenemos a Miguel Ramos con 8 goles encajados con un coeficiente de 0.73 en segunda posición Maró con un coeficiente de 0.83 los mismos que el Eva que también tiene un coeficiente de 0.83 y Sergio pues nada más agradecerte toda tu colaboración en nuestro trabajo y el domingo en el Olímpico a partir de las 4.30 a cantar los goles a ganar y cantar todos los goles del Tarrasa que cantaremos tranquilamente 2 o 3 ojalá Dios te oiga y muy buenas noches y un buen fin de semana ¿de acuerdo? una cosa alguna cosa alguna cosa digna a mencionar por tu parte del fútbol base en el fin de semana bueno pues el juvenil jugamos el domingo a las 6 y media en el contra el junior y es un partido y es un partido que bueno pues el juvenil está a 4 puntos del primer equipo del primero y bueno el juvenil juega con el junior que tiene 5 puntos solamente que puede los dos primeros también se enfrentan en lo que es la clasificación esta semana entonces podemos subir más para arriba el juvenil y puede tener pues una semana podríamos tener pues tanto el primer equipo como el segundo pues tener la semana una semana buena porque bueno si sería la semana redonda porque bueno ya digo el juvenil tiene en estos momentos 10 puntos y está el sabadell con 12 el rómulo con 13 el sabadell con 13 y el vadilla del vallés con 13 se enfrentan entre el vadilla y el y el rómulo entonces pues ganando nosotros podríamos estar tranquilamente podríamos estar entre el segundo y la tercera posición pues muy bien Sergio muchas gracias y por toda tu dedicación por estar siempre al fin de la noticia por estar en el olímpico haciéndonos llegar el último input esas fotografías que colgaste en el día de ayer de Chuma Peralta visitando nuestras instalaciones del olímpico pero nuestras de la afición del Terrassa no del Terrassa Olímpica 2010 Sociedad Anónima Deportiva y esperemos esperemos que se nos aparezca la Virgen y en el próximo inmediato futuro del Terrassa todo sería para bienes y no nos vengan a joder la marrana buenas noches Sergio y hasta el domingo buenas noches a todos los oyentes hasta el domingo y muchas gracias y ya lo dejamos lo concluimos por el día por el día de hoy la conexión con nuestros compañeros recordemos tuvimos un programa muy movido empecemos a las a las 8 de la tarde son las 10 menos 10 de la noche hemos hablado de la actualidad de nuestro Terrassa Fútbol Club con ese esa presentación más o menos irrisoria que tuvo en el día de ayer Chuma Peralta con Jesús Fernández prometiendo a nuestros deportistas bueno el vender el querer vender una moto es fácil cuando todavía no tienes gasolina y bueno ya veremos por donde acaba esa historia repasemos muy rápidamente la jornada también escuchemos las declaraciones de nuestro mister David Pirri hacer mención que esas declaraciones eran anteriores a toda la polémica esta suscitada por por Chuma Peralta y atención a la noticia candidata a la presidencia del Fútbol Base Terrassa la única candidatura que hay por ahora la encabezada por Purificación Fernández si no se presenta ninguna candidatura que no parece que sea así la próxima semana será nombrada oficialmente presidenta del Terrassa Fútbol Base tenemos una semana intensa por delante mi última semana en Terrassa y vamos a ver como como la concluimos empecemos como en pie el domingo consiguiendo la victoria ante el Masnou y ya veremos si lo rematamos con esa primera entrega de números ante el consistorio vamos a ver el consistorio que es lo que hice ante los estatus económicos del Terrassa Olímpica 2010 Sociedad Anónima Deportiva y del Fútbol Base y luego veamos el segundo input de ese proyecto que yo no me creo y que la afición del Terrassa también está empezando a mostrar su repulsa a través de los comunicados que están haciendo las peñas de nuestro Terrassa Fútbol Club pero eso será la próxima semana y nosotros nos volveremos a encontrar en antena con todos ustedes el próximo domingo no obstante ya veremos si durante el fin de semana vamos colgando resultados en nuestra página de Facebook porque recuerden de que en repulsa ante esta situación que se está viviendo en el Terrassa Fútbol Club el equipo de la voz del socio está en huelga pero tenemos la obligación creemos de hacerles llegar la información puntualmente de todo lo que suceda en el Terrassa Fútbol Club investigamos trabajamos para ustedes para la afición del Terrassa eso que nadie lo ponga en duda nadie porque alguno ha hecho algún comentario de que seguro que en plan jocoso de que sí que sí que sí que ha durado poco la huelga no no nosotros seguimos en huelga pero ustedes nos merecen el máximo de los respetos y trabajamos para informarles por eso vamos a dar el domingo el partido del Terrassa ante el Masnow porque ustedes se lo merecen la semana próxima va a ser totalmente imposible hacer el encuentro ante el Sabadell y simplemente por una cuestión personal yo estaré volando hacia mi casa hacia República Dominicana y entonces técnicamente es imposible y personalmente también porque estaré volando volando hacia casa pero sin duda alguna mis compañeros en Facebook y en Twitter les tendrán con cumplida información siempre y cuando no vayamos manteniendo este estatus de huelga que esperemos esperemos la retenemos pronto porque veamos un paso adelante también de nuestro consistorio que sigo repitiendo en manos de ellos está el futuro de nuestro club pero que recuerden que en manos de la afición y de los ciudadanos de Terrassa está su futuro buenas noches reciban un cordial saludo de Sergio Calzado Luis Moro Antonio Díaz Requena mi amigo y hermano Tony Pérez Saavedra Paul Ferrer Rubén Burnás y este que les hablo desde la central de datos Xavier Cadalso bye bye hasta el domingo ha llegado el momento de hacer un parón tú te lo mereces en Viajes Morgan te darán tu solución en cualquier lugar que tú quieras está allí Viajes Morgan seguro que te llevará calle Volta 28 de Terrassa 93 780 38 71 o bien al 688 830 578 en Viajes Morgan sin duda te dan la solución te mereces un premio no lo pienses más llámalo MAD construcciones y reformas integrales especialistas en reforma integral de su hogar o de su negocio nos encontrará en calle Arquímedes 236 en Terrassa teléfono 93 789 50 25 o al 647 511 017 mar los mejores en reforma integral 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 7